Eogu es un equipo que hemos salido, yo que vengo de la Universidad Politécnica de Makers, otro compañero que viene de la Universidad Politécnica, que ya ha acabado, y su hermano que está en la Universidad de Valencia y nuestro compañero de negocio, ingenieril, y ahora estamos empezando a ser una startup que hemos salido del concurso Climate Launchpad que ofrece Climate Kick España, y ahora vamos a pasar a la fase mundial. Hemos ganado la fase nacional de este concurso Climate Launchpad, que recoge una competición de ideas de negocios renovables, que tengan un impacto climático importante. Nuestra propuesta es un panel eólico que se coloca en las terrazas de los edificios. En nuestro negocio primero apuntaremos a los edificios de oficinas, y este panel eólico tiene ventajas sobre los aerogeneradores convencionales, en el tipo de que se puede colocar en un entorno urbano sin dañar a la imagen del edificio o poner en riesgo la seguridad de los demás. La superficie útil del panel será de un metro cuadrado, un metro por un metro, y dentro estará relleno de miniturbinas, que son pequeñas celdas que tienen una tobera, un conducto por donde pasa el aire, y en el centro del conducto se estrecha respecto a la boca, y en el centro tenemos una turbina vertical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!